Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a mis compañeras y compañeros senadores, el que estén aquí esta mañana. La verdad es que el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con un proyecto que puede parecernos bueno, noble, que pudiera eventualmente generar condiciones de desarrollo para una región particular del país. Pero como en todo proyecto, como en toda obra, se tienen que cuidar, por supuesto, las cosas buenas y además procurar que así sea, que vaya a producir el proyecto, pero también cuidar los efectos que pudieran en el proceso de construcción y en la vida del proyecto afectar condiciones, sobre todo ambientales. Me estoy refiriendo específicamente al Tren Maya, un proyecto que ha sido largamente anunciado, desde la época de campaña el presidente ya lo traía, es un proyecto que suena bien, que vende bien, pero también obliga a hacerse bien. Y de repente, por las prisas, por el tratar de cumplir con una fecha presidencial comprometida para inaugurarlo, se dejan de lado detalles, que más bien no son detalles, que son la vida misma de lo que hoy le da esa fuerza a la península de Yucatán, específicamente al Estado de Quintana Roo y de manera más puntual a la Riviera Maya. Porque lo que ahí se está construyendo, si no se hace bien, tendría una afectación que, dicho por expertos, y ahora abundará aquí la senadora Mayuli mucha de la información que ella trae, pudiera simplemente acabar, así, acabar con el atractivo que significa el color de las aguas en el mar del Caribe Mexicano, específicamente en la Riviera Maya. Porque se está contaminando todo el acuífero, que también lo han mencionado, los especialistas, los científicos, es el acuífero más importante del mundo y se puede llegar a perder si la obra no se cuida. Ojo, no se está hablando de que la obra no se haga, se está hablando de que la obra se haga bien, que no lastimemos al medio ambiente y perdamos lo más, que significa lo que hoy ya tiene Cancún y la Riviera, solamente por hacer un tren que, aunque puede ser necesario y puede ser atractivo, hay que hacerlo de manera adecuada. No está peleada una cosa con otra. Tiene que entender este gobierno que para hacer las cosas hay que servir ciertas normas. Y en materia ambiental hay una cosa que de manera personal yo he referido, que la naturaleza no va a perdonar, no va a simplemente dejar que las cosas sucedan y que por ahí se vayan componiendo. Lo que se pierde, perdido está. Y ahí hay que tener mucho cuidado con no estropear precisamente la joya de la corona. Estamos hablando de la fuente de ingresos en materia turística por mucho más importante en nuestro país. Pero Mayuri tiene mucha más información de carácter técnico que realmente importa para poderle dar viabilidad a esa obra si es que se quiere hacer. Muchas gracias coordinador y al grupo parlamentario por hoy estar aquí y sobre todo para hablar de un tema sumamente importante para el sur sureste de México y también para Quintana Roo. El tramo del Tren Maya del tramo 5 de la ruta del Tren Maya como ustedes pueden ver son 7 rutas que existen y el tramo 5 es Cancún Playa del Carmen o conocido también como la Riviera Maya y Tulum en la cual aquí se atraviesa uno de los sistemas de ríos subterráneos más largos del mundo. El más importante del mundo en donde hay cavernas inundadas flora fauna selva y la fuente de agua dulce más importante de la región. No podemos dejar por por a un lado ese dato. Estos sistemas que ustedes podrán ver a continuación se han formado durante dos mil millones de años. Ahí se encuentran inclusive se han encontrado vestigios de la antigüedad que apenas están empezando a explorar. Hay fósiles restos de nuestros antepasados que datan de tiempos de la era glacial. Estamos hablando dos mil millones de años. No es un tema menor. Ahí vamos a poder ver que evidentemente entre la no tener estudios de factibilidad sobre la construcción del Tren Maya pueden haber daños irreversibles. Esto es lo que hay en las cavernas subterráneas que tienen cenotes. Eso es lo que podemos encontrar en Quintana Roo y en ese tramo en donde el patrimonio cultural arqueológico la fauna la selva libre las fuentes de agua potable los cenotes se pueden acabar. Es un extraordinario acuífero y es un extraordinario ecosistema único en el mundo del que estamos hablando. Es uno de los pulmones más grandes del planeta de la selva maya de la península. Y ahí también les quiero mostrar el sistema cárstico. Aquí pueden ver un poco de cómo está el sistema cárstico y el acuífero de la zona. Todo este sistema hace que las playas de Quintana Roo tengan ese hermoso azul turquesa que vemos como playas porque todo este sistema está conectado por debajo. Imaginemos nada más que por debajo de todos esos kilómetros y kilómetros de camino abajo hay cavernas y estas son las que hay cavernas inundadas y cavernas que no son inundadas también pero que podemos ver que todo este sistema filtra el agua y eso hace que se pueda conocer el azul turquesa que tenemos. Estamos hablando de la selva maya manglares cenotes animales de la región zonas arqueológicas también jaguares muchísimos animales que son solamente de esta región. Queremos aquí también hacer un señalamiento porque hace unas semanas la auditoría superior de la federación dijo que no hay un plan maestro del proyecto que no hay estudios de factibilidad no hay estudios de impacto ambiental no hay permisos autorizados para la construcción de este tren y tenemos que escuchar a los expertos y hace aproximadamente un mes cambia el tramo de la ruta del tramo 5 el tramo de la carretera federal a 5 6 kilómetros adentro de la selva y esto evidentemente ante la falta de todos estos estudios habrá un gran impacto y como lo dijo el coordinador del grupo parlamentario no estamos en contra del desarrollo ni en contra del empleo no estamos en contra del turismo por el contrario una servidora ha sido promotora del turismo desde que he iniciado desde que empecé aquí en el senado de la república ni el tren maya per se estamos en contra de él sino que se pueda construir como cualquier otra obra pública o no sin un plan maestro es imposible sin estudios de factibilidad sin impacto ambiental ahí es donde les quiero mostrar esta imagen esto es lo que ahora pueden encontrar sobre el nuevo trazo o el nuevo tramo de la ruta 5 que está dentro de la selva hoy se está construyendo este tramo con autorizaciones provisionales por parte de la semana es imposible que eso esté pasando es increíble que el propio gobierno la propia autoridad esté violando las propias leyes federales para construir un proyecto de tal magnitud hoy se está qué pasaría por ejemplo si al final de estos permisos provisionales pues la autoridad semarnat ina y otras que están haciendo estos estudios dijeran que no se puede que no es factible hacer el tren maya en el tramo de la el tramo 5 de quintana rojo mientras ya hubo una devastación que nos dicen los expertos que para que vuelva a regresar al estado original de hace unos días que estaba tardaría cuando menos 20 años para volver a lograr tener esta selva en este en este tramo y también les quiero decir estamos en una zona altamente cavernosa en quintana rojo por eso frecuentemente vemos socavones en la carretera esto es algo vamos a decirlo peculiar en quintana rojo en la carretera federal que conecta desde el norte al sur del estado por la precisamente por lo cavernoso que es y esto es en la carretera federal no sé si es un tren de carga de pasajeros de turismo el peso que tendría que aguantar la tierra y sobre todo el tipo de piernas cársticas que evidentemente no soy experta no soy científica pero creo que pasaría esto que ustedes están viendo en esta fotografía pudiera hasta caerse inundarse y evidentemente pues esto es lo que queremos que no que no suceda no queremos frenar insisto este el tren maya lo que queremos es que hayan estos estudios de factibilidad que haya este proyecto que no existe y es por eso que nosotros también nos sumamos al anuncio que han hecho hace unos días hace dos días los artistas científicos especialistas en la materia sociedad civil organizada de medio ambiente a los expertos y a la sociedad quintanarruense porque no queremos frenar el tren maya pero que se haga bien con estudios con permisos autorizados ahora la propia autoridad se pasa por el arco del triunfo las leyes federales y con esto al menos concluyo en esta parte mi participación de decirles lo que está en riesgo el acuífero más importante del mundo y el sistema cárstico más importante pero sobre todo el efecto y las consecuencias que tendríamos para los que vivimos en quintanarro perderíamos el azul turquesa de nuestras playas perderíamos empleos perderíamos nuestro hogar porque a eso nos dedicamos en el estado como la principal actividad económica que es el turismo esto a un corto plazo dicen los científicos que esto pudiera acabarse y entonces quienes vivimos en quintanarro pues vamos a ver un estado del que hoy no vamos a no puede en una generación acabarse todas las bellezas naturales son nuestros recursos naturales de los quintanarroenses y de México es nuestro patrimonio natural y evidentemente a favor de todo el desarrollo pero que sea desarrollo sostenible no podemos acabar con un lugar en el cual vivimos y aparte recibimos a muchos visitantes nacionales e internacionales a que conozcan las bellezas naturales y arqueológicas de Quintana Roo pero eso sí cuidemos nuestro medio ambiente cuidemos nuestro entorno cuidemos las generaciones futuras cuidemos nuestros empleos hagámoslo bien por nosotros por nuestras familias por las y los quintanarroenses y por supuesto también por las y los mexicanos muchas gracias muchas gracias este muchas gracias Mayuli justamente yo tenía pensado acompañar a Mayuli hace una semana que lo anuncié pero dado que hubo una sesión extraordinaria ya no pude y estaré en los próximos días en la península de Yucatán basta que una generación de políticos ignorantes atente contra el futuro de las próximas generaciones yo sé que el nieto del presidente vive en Houston y ahí no le importa lo que pase en Quintana Roo pero yo sí espero que mis nietos algún día puedan conocer esos cenotes y esas bellezas naturales de Quintana Roo por eso es imposible no oponerse a que se sigan haciendo las cosas de manera indebida en 2018 en noviembre presenté un primer punto de acuerdo para pedirle al gobierno de la república quisiera una consulta con las comunidades indígenas una consulta previa libre e informada se aventaron una consulta que duró dos días sin que hubiera un plan maestro sin que hubiera impactos ambientales no hay manera que esa consulta sea válida porque no existían los proyectos ejecutivos con engaños con dádivas convencieron a las comunidades de dar su aval de un proyecto inexistente donde quedó el concepto de previa donde quedó el concepto de libre y donde quedó el concepto de informada el 8 de enero de 2020 presenté un punto de acuerdo para la que la CEGOP el INPI y el FONATUR nos entregaran los detalles de la supuesta consulta que hicieron conocer dónde fueron las asambleas cómo fueron las asambleas y quién dio el supuesto aval para estas obras que atentan contra el hábitat de los pueblos indígenas mayas en la península de Yucatán y tan sólo la semana pasada el mes pasado presenté un punto de acuerdo para que venga a comparecer el exdirector de FONATUR Rogelio Jiménez Pons y Javier May Rodríguez uno para que nos informen de sus corruptelas que traen porque vaya que se están robando dinero qué es eso de andar comprando predios a tres veces su valor qué es eso de andar asignando contratos mega millonarios a los amigos del presidente y además el asesor principal no se nos olvide que es el jefe del hijo del presidente ¿no? el señor Chávez este punto de acuerdo hoy voy a insistir en que se apruebe de manera urgente debido a que el cambio del trazo y aclaro el cambio de trazo se dio hace un mes basta de seguir haciendo las cosas a lo pendejo basta de seguir violando la ley eso es lo que quiero decir si senadoras senadores tenemos algunas preguntas más claro ni el agua de las playas de Quintana Roo la primera pregunta se las hace Félix Muñiz de Punto Aéreo ¿qué tal senadores? muy buenos días bueno pues primero que nada decirles si no es tarde ya la reacción que están teniendo ustedes les recuerdo que hoy los que gobiernan se plantaron en reforma tres meses y se manifestaron no sé si allá se tendrían que plantar a alguien para que no dejaran pasar esa situación pero bueno eso sería ya la senadora parece ser que si hay que mandar a llamar a comparecer pues no sé si también al de la Semarnat o a la gente que está involucrada en este proyecto y si dicen ustedes que no quieren cancelar el tren o sea todavía se ven un poco ahí con descendientes pero sí que lo suspendan hasta que no haya un estudio de impacto ambiental sería mi pregunta y en dado caso recurrir a instancias internacionales no sé si a Greenpeace o a gente que se las haga de todos allá para que suspendan que esa gente se supone que sí defiende los patrimonios culturales y anunciaron por ahí creo que la senadora Mayuli va a ir una comisión de turismo a visitar el Tren Maya no sé si esa comisión puede hacer algo para que enfrenten este tema y ya no sé si ahorita en otro tema me dan chance o después yo quisiera ahora nos comenta la senadora Mayuli respecto a esta última parte de la pregunta Félix efectivamente ya fueron y ahora da cuenta ahora tarde no no es tarde me parece a mí que cuando se anuncia este proyecto el tren pues lo menos que se esperaba es que se pudiera llevar acorde con las normas ambientales pero lo que estamos viendo es que a este gobierno justamente no le importa lo que diga la norma ni en la materia ambiental ni en ninguna otra tristemente lo estamos viendo con lo que está pasando por ejemplo por citar un ejemplo lo que acaba de ocurrir con el decreto interpretativo de lo que tiene a ver con la propaganda gubernamental pues aquí peor porque aquí estamos hablando de simplemente dejar de lado toda la reglamentación para poder construir una obra y hacerla por su capricho porque la quiere hacer porque la ofreció y está bien es el presidente de la república que haga la obra pero que cuando menos respete al medio ambiente si no quiere respetar a los mexicanos porque vamos a estar los que hoy lo estamos criticando seguramente ya en otro mundo en unos cuantos años lo que si podemos o muchos años lo que si dice unos más que otros Xochitl lo que si dice y debiera respetar al presidente es al medio ambiente porque ya se dijo aquí van a estar sus hijos sus nietos y los hijos de sus nietos y ojalá puedan disfrutar del Caribe mexicano de la Riviera Maya precisamente ahí en la zona entre Cancún Tulum y toda esa franja que es realmente espectacular y que por eso tiene el éxito turístico que tiene y si perdemos esas playas pues que va a pasar con ese ingreso para el país además de la afectación al medio ambiente que ya sería motivo y razón suficiente pero bueno le dejo a Mayuri para que pueda ampliar sobre hay nada más senador precisar si ya está violando estas normas ya implica sanciones penales contra quienes están haciendo lo que pasa que se están se están amparando en pues permisos provisionales que por supuesto serán materia de tribunales el poder saber hasta donde alcanzan y hay amparos en otras partes y tramos del tren hay cuestiones en materia indígena que también nos han cubierto como lo explicaba Xochitl y lo que hay que hacer es simplemente no se pide mucho si se quiere hacer un tren porque puede significar apoyo al turismo que bueno que se haga bien que no lastime el medio ambiente porque aquí lo que se está es lastimando el medio ambiente y con ello perjudicando por cierto también al turismo que se dice querer ayudar si nada más al respecto comentar no estamos tardes creo que tenemos que hemos dado en este tiempo el beneficio de la duda al gobierno federal con los proyectos que busquen detonar la economía generar empleos y como senadora de Quintana Roo y en esta responsabilidad siempre he llevado la bandera de desarrollo económico desarrollo sostenible mayor turismo démosle al turismo la prioridad nacional que se necesita en el país y Quintana Roo es uno de los estados con más aportación a la federación prácticamente el 50% del turismo nacional en México o de la captación del turismo en México el 50% lo aporta Quintana Roo a ese nivel es el que estamos del turismo en Quintana Roo para la federación y ante ello es por eso este llamado porque evidentemente ante estas decisiones de un momento a otro en donde no hay estudios y aparte apenas ahora también se dio las conclusiones de la auditoría superior de la federación la cual dijo que no hay el plan maestro del proyecto del TRED Maya el plan maestro imagínense nada más y construir tu casa necesitas los planos necesitas los permisos del ayuntamiento lo que fuera lo más sencillo pero lo necesitamos cualquier persona para poder construir y el gobierno no tiene absolutamente ni un solo documento que avale la construcción de este TRED insistimos haciendo hincapié queremos desarrollo claro en Quintana Roo por supuesto que queremos que sigan más empleos porque también hay otro tema tenemos muchísima migración de pueblos como Oaxaca Chiapas de Guatemala porque van a Quintana Roo porque ahí hay oportunidades de empleo y por eso tenemos una migración tan alta en el estado de Quintana Roo entonces hay muchos hay muchos problemas que evidentemente este gobierno no ha visto con toda la amplitud de visión de lo que tenemos que hacer en materia turística y sobre todo para estos destinos y nada más creo que estabas preguntando sobre la última de la visita estuvimos la Comisión de Turismo del Senado el jueves y el viernes estuvimos con diferentes autoridades federales estatales municipales organizaciones civiles medioambientales fuimos al lugar en donde va a ir el tramo 5 en esa zona en la Riviera Maya estuvimos en las cavernas estuvimos hicimos una agenda muy amplia de la Comisión con el senador Antonio García Conejo quien preside la Comisión de Turismo y por supuesto que lo que queremos es que se pueda ir ampliando esto por ello es que nos sumamos nuevamente lo digo nos sumamos al llamado de los artistas científicos de los que saben de los expertos que permite el gobierno federal que hablen los expertos y que sobre eso se tomen las mejores decisiones para México y para Quintana Roo hagámoslo bien eso es lo que queremos que se hagan bien las cosas yo sí quiero precisar por qué la emergencia originalmente el trazo iba a ir por una zona ya impactada primero habían dicho que las torres de alta tensión después lo cambiaron a la carretera parece que hubo un problema con el sector turístico por los metros que querían tomar y ahí están ubicadas sus instalaciones estratégicas de los hoteles implicaba reubicar muchísimas cosas cuando toman la decisión cuando remueven a Jiménez Pons me supongo porque no puede resolver el problema y deciden reubicarlo a cinco kilómetros el problema que se da es que justo ahí es a donde hay la mayor cantidad de ríos subterráneos y donde hay selva virgen ocho millones y medio de árboles dos mil quinientas hectáreas o sea es una pendejada su laguito de Texcoco respecto a la selva maya con todo respeto la siguiente pregunta es de Araceli Rivera del financiero Bloomberg buenos días tengo dos preguntas al coordinador coordinador qué pasa en su bancada por qué se están yendo los senadores primero fue la senadora Marta Márquez después su suplente no llega con ustedes se va a grupo plural ayer presentan en movimiento ciudadano al senador José Luis Gama y mi segunda pregunta perdón Marco Gama perdón y para la senadora Kenia usted hizo un recorrido el lunes por el aeropuerto Felipe Ángelas hoy el presidente la invita a que este fin de semana vaya al aeropuerto y suba a la torre de control a hacer un recorrido y después pues pueda dar su opinión la invita a usted y al caricaturista de reforma Calderón específicamente dijo que iba a dar instrucciones para que pudieran ir ustedes el fin de semana usted va a aceptar esa invitación no pasa nada la verdad la verdad es que no pasa nada son decisiones estrictamente personales no es problema la bancada el propio senador Gama se lo pueden preguntar seguramente vendrá por aquí es un tema local un tema personal yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él para y no tiene absolutamente ninguna queja ninguna complicación con nadie de los 22 integrantes de la bancada la más grande que hay de oposición en el senado de la república no hay absolutamente ningún tema con la bancada ni tampoco con el partido a nivel nacional son diferencias personales que las tiene su estado y nada más muchas gracias gracias por la pregunta hoy venimos a hablar de esta devastación que está haciendo el gobierno yo le daré una respuesta puntual a su invitación en un rato más por respeto a mi compañera de Quintana Roo lo que nos ha venido a relatar hoy es terrible no solamente va a afectar esta generación López Obrador no solamente va a dañar a los mexicanos de esta generación va a dañar a los mexicanos que aún no han nacido la escucharon probablemente por esta aberración el color del mar va a cambiar López Obrador es letal es corrupto y evidentemente dañará a las futuras generaciones en un rato más de manera personal les haremos llegar la respuesta puntual de una servidora muchas gracias por la pregunta tenemos dos preguntas más son de Gerardo Segura pero es también en relación a otros temas ajenos a esta conferencia de prensa no sé si ustedes quieran que se las vean o también más tarde como ustedes me digan a ver adelante la primera pregunta de Gerardo Segura dice así el derroche y corrupción extrema en Santa Lucía deben quedar en la impunidad o se deben interponer demandas penales ya que a pesar de que todos los estudios aseguraban que era inviable esa obra en ese lugar se llevó a cabo y nunca funcionará ¿qué opinan? y la segunda ¿qué opinan de lo dicho por la ministra Loreta Ortiz en relación a que la reforma eléctrica no atenta contra el acuerdo comercial de México Estados Unidos y Canadá cuando congresistas de Estados Unidos piden a su gobierno que se investigue al gobierno mexicano justamente por esta situación respecto a la primera pregunta yo lo que podría decir es que se tiene que investigar por supuesto por las autoridades correspondientes en este momento como son de momento la función pública la secretaria de la función pública las contralorías que llevan a cabo revisiones que se tienen que dar y por supuesto en su momento por la propia auditoría superior de la federación ahí hay recursos y no se vale que simplemente los vayan a disponer como información clasificada evidentemente hay costos ahí que se tienen que aclarar contratos que se entregaron sin licitación que también deben de ser perfectamente claros por qué procedieron así si es que había alguna justificación o no lo que parece es que simplemente por las prisas por las ganas de hacer un proyecto y ponerle fecha porque había que inaugurarlo el día que se inauguró bueno pues se incumplieron con cosas con normas que por supuesto no tenían ninguna justificación para poderlo hacer como está pasando en el tema del tren como está pasando en Quintana Roo y respecto a la otra pregunta yo lo que podría decir es que la ministra Loreta Ortiz no podría manifestarse respecto a este asunto está impedida ella fue diputada y votó en contra de este asunto en su momento haremos valer precisamente esa condición para que ella se tenga que excusar del tema porque no podría justo por haber sido ya partícipe en las decisiones en aquella ocasión sobre ese tema es particularmente cuando fue diputada federal por un partido en la cámara finalmente también en otros temas les pregunta Félix Muñiz de Punto Aero uno para para ti coordinador y uno para la senadora Xochitl que quisiera que me comentara la primera es ya el movimiento ciudadano ya lanzó a su candidato al 24 a Colosio y ustedes estarán ya pensando en alguien o todos les van a dar ese tiempo y para la senadora este conflicto de alto nivel con Gers Manero la senadora Sánchez Cordero y Julio Scherer y ustedes viéndose aquí con él hasta tomándose selfies no sé si deberían pedirle que pida licencia para que se defienda y no desde su su trinchera gracias yo diría sobre la primera pregunta Félix que en realidad de lo que estamos hablando son de temas que tiene que resolver el partido y quien tendría con mucho respeto lo digo de verdad lo tendría que responder el partido estoy seguro que gente que se quiere postular que vale la pena que puede y que ha demostrado a lo largo de su vida que tiene las capacidades y digamos que las credenciales para hacer un buen trabajo las hay y de sobra en acción nacional estoy absolutamente convencido de ello pero al partido le toca responder todo lo demás respecto a nombres aspirantes y todo aquello y respecto al otro querida Xochitl bueno sería muy interesante que la presidenta del senado empiece por manifestarse de las filtraciones que hubo el fin de semana yo espero que en algún momento ella tome la palabra y explique este senado de la república porque es muy muy delicado de lo que se habla y de lo que se ha dicho pasando al siguiente tema porque pues parece que en familia se llevan remal y cuando vino Gertz no teníamos el antecedente de lo que se filtró de Scherer en proceso pero estamos hablando de los personajes de mayor nivel de este gobierno fiscal general de la república presidenta del senado y consejero jurídico yo tampoco tampoco esperaría digo yo no me tomé selfie con él lo conozco fue mi compañero de gabinete este lo respeto se dio en un tono duro pero respetuoso o sea tú no puedes invitar a alguien a tu casa y agarrarlo a patadas tampoco creo que esperarían ustedes eso de nosotros como senadores desafortunadamente a su servidora no le dieron chance de hablar este porque pues el formato era muy duro yo espero que el fiscal que además lo dijo que él puede venir las veces que quiera pues acepte venir al pleno ya se dio cuenta que no le vamos a morder ni le vamos a hacer nada feo pero sí creo que todas y todos los senadores tienen el derecho de cuestionarlo de escucharlo y que haga una comparecencia porque todo esto que pasó desde las filtraciones del tráfico de influencias de de usar la fiscalía porque yo sí aunque él dijo que no porque sí lo aclaró que no que que habló como persona no como fiscal pues híjole es muy difícil quitarte el cargo de fiscal y te está hablando la persona cuando estás hablando con un ministro de la corte pero yo esperaría que pronto hubiera una comparecencia en el pleno y podamos decir lo que pensamos todos gracias gracias creo que es muy pertinente la pregunta el conflicto que se ventila en medios entre el fiscal Gertz Manero y el ex consejero jurídico Scherer que se extiende también a quien fuera secretaria de gobernación la hoy senadora Olga Sánchez Cordero es una evidencia clara del desprecio que este gobierno tiene por el estado de derecho la estricta observancia del principio de legalidad conforme al cual las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente tienen facultado y el desdén por un efectivo combate a la corrupción a través de los medios legales y las instituciones públicas que han sido creadas por años para ello muchas voces institucionales tanto en México como en el extranjero han puntualizado que el estado de derecho está bajo ataque o en el mejor de los casos está en riesgo esa falta de cumplimiento de la ley se observa en las razones que desmotivan la inversión en los informes más recientes del Banco de México en que en la evaluación de Economist se manifieste un retroceso en la gobernanza democrática de nuestro país o en el que el World Justice Project registre evaluaciones a la baja para México si hay algo peor que la corrupción es compañeros de los medios de comunicación la impunidad es saberse intocable y que no habrá consecuencia alguna por ello el escándalo entre Gertz Scherer y Sánchez Cordero no puede quedar reducido a chismes o a intrigas palaciegas o peor aún a cosas de la condición humana como lo dice el presidente en días pasados se requiere por supuesto conocer la verdad y esclarecer los hechos que se lleve a cabo una investigación a fondo y que sí o sí se finquen responsabilidades penales administrativas o políticas a quienes el caso lo amerite es para complementar lo que Xochitl expuso muy bien no tendríamos más preguntas registradas muchas gracias muchas gracias a ustedes senadoras senadores buenos días